La cooperación de África con Rusia es algo evidente históricamente hablando. Pero nadie se podría imaginar que hombres del continente negro han tomado las armas en Ucrania por Rusia. Pues bien, los primeros indicios ya circulan en redes sociales y plataformas virtuales. Sin precisar todavía el número exacto de cuántos y en qué teatros de operaciones accionan estos soldados africanos al servicio de Rusia, demuestran que la crisis de Europa del Este paso a paso se ha convertido en una guerra mundial. Los soldados africanos de Putin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según el canal prorruso de Telegram, aquí hablamos mucho. Acusado de ser eco en español del Ministerio de Defensa de Rusia, publicó las primeras imágenes que se han hecho virales en redes sociales de efectivos africanos al servicio del ejército ruso en el Teatro de Operaciones de Ucrania. Tomando la versión citada por el canal de los efectivos en sus cuentas de ex-Anti-Stuture, estos combatientes provenientes de Ghana y otros países del África subsahariana. En efecto, las naciones del occidente africano, aliadas de Rusia, han aportado estos efectivos para la guerra en Europa del Este, que ya cumple dos años. La fuente citada no precisó el número de combatientes rangos o teatro de operaciones, donde actuaban en el frente ucraniano. De igual manera, si su participación es mercenaria o voluntaria para el ejército ruso, en todo caso, se presentan como brigadas heterogéneas de varias nacionalidades. Al parecer, los objetivos de estos combatientes son la legión extranjera francesa, que forma parte del ejército ucraniano. Sugirió la fuente citada. La intromisión de Francia en territorio ucraniano ha sido expuesta a los cuatro vientos por el presidente francés Emmanuel Macron, con la consabida advertencia de Rusia ante tal acto. El canal aseveró que soldados de Burkina Faso, Mali y la República Centroafricana pertenecen a lo que denominan batallón africano. Sin embargo, ninguna fuente oficial rusa ha confirmado la presencia o no de estos combatientes, tampoco de los países aludidos de África. Un soldado cubano al servicio de Rusia, presuntamente capturado por el ejército ucraniano en el frente de combate, según el medio Aceri, reveló que en su batallón existían soldados de nacionalidad africana. De acuerdo al medio América TV, el cubano fue capturado con dos combatientes africanos, uno de Somaría y otro de Sierra Leona. El cubano responde a nombre de Fran Darío. Según el medio citado, arrepentido por haber tomado las armas por Rusia, alegó haber sido engañado porque él solo es un ingeniero civil. En todo caso, de alguna manera ratifica la versión de los canales florrusos de la presencia de combatientes africanos en las filas del Oso. Indirectamente, el conflicto ucraniano ha pasado de ser un choque de intereses entre un Estado subordinado a los intereses de la OTAN y a los intereses de seguridad de Rusia, a una gran confrontación de poderes, donde aliados y adversarios mueven sus piezas. Por supuesto, África está de lleno en este complejo panorama global. El medio turco Atalayar tachó de estratégica las relaciones entre África y Rusia. Desde la etapa de descolonización de la metrópolis occidentales, la antigua Unión Soviética jugó un rol estratégico en la liberación de la mayoría de los actuales Estados africanos. Esa relación perdura y es sólida. Por supuesto, el actual estado de ánimo entre Moscú y París puede ser un incentivo para los soldados africanos empuñar las armas por Rusia. En efecto, en ese continente se desarrolla la expulsión de Francia y otros agentes occidentales de esos territorios de la mano de una mayor cooperación militar con Rusia. El medio alemán Deutsche Welle confirmó que, presuntamente, la cooperación entre Burkina Faso y Rusia ha pasado a un nuevo nivel de relacionamiento. En la letra pequeña del acuerdo, indicó el medio, la presencia de efectivos en ambos territorios es una posibilidad real. Según el canal prorruso citado, el legado colonialista de Francia en África es un elemento que aparentemente motiva a los combatientes africanos. El 78% de los 27 golpes de estado en África subsahariana desde 1990 se han producido en naciones francófonas, indicó el medio El Observador. Esto ha llevado a expertos a preguntarse si Francia o el legado del colonialismo francés es responsable de esto, agregó la nota. Y es que los franceses es lo que sobran en el teatro de operaciones de Ucrania. Tenemos los mismos derechos y deberes que los soldados ucranianos, con la diferencia que nosotros podemos marcharnos cuando queremos, reveló el soldado Beranger Minou, entre comillas, voluntario francés del ejército ucraniano. Cobramos exactamente el mismo salario, agregó, según reportó el medio español El Mundo. La remuneración para estos efectivos mercenarios franceses oscila entre los 530 y 2.500 dólares al mes, dependiendo de rangos y acciones concretas de combate. Las autoridades rusas han indicado que alrededor de 1.000 ciudadanos de nacionalidad francesa combaten del lado ucraniano. Sin embargo, el jefe de estado, Galo, quiere llevar la participación francesa en Europa del Este a un nuevo nivel. Según ha insistido en las últimas semanas, ni Francia ni la OTAN pueden descartar la presencia de sus soldados en territorio ucraniano. De igual manera, días atrás, un video difundido en redes sociales presentó a un grupo de hombres armados, aparentemente de la República Centroafricana, dispuestos a combatir del lado ruso en territorio ucraniano. En dicho país, la presencia rusa es tan querida como es odiada, la antigua presencia francesa. En efecto, Vladimir Putin confirmó en la entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson que el aumento de las tensiones entre Francia y Rusia se debe a la presencia dinámica de Moscú en los antiguos territorios coloniales de Francia, cooperando con los gobiernos de esos estados. Entonces, la presencia de combatientes de distintas nacionalidades africanas del lado ruso se irán detallando con el pasar de los días. Su número y tipo de operaciones causan expectación al mundo entero. ¿Soldados africanos en plena Europa del Este? Obviamente, la crisis ucraniana ha puesto en evidencia las alianzas globales y los campos enfrentados. Occidente e Israel se comprometen con Estados Unidos contra Rusia y sus socios internacionales. El terreno de combate es ucrania, pero el conflicto es global. Desde ese prisma, no es descabellado que cada vez más combatientes de origen africano empujen las armas en favor de Rusia. París es un aliado de Ucrania. El enemigo del enemigo es mi amigo, parecen razonar los soldados africanos de Putin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande.